No es el ninja La Jennifer Es la líder ahorita No Vamos, perra La Jennifer nunca sera líder ¿Que es ese toooooooon? Vos guardas bien chico, no tiras solo por favor Chupame la pija, vos te fuiste a la mierda bien a esa huevada, huevon El otro boludo mas que le sigue ahí Loco ya estaba, osea el contrato ya estaba completo Lo unico que tenia que era parquear huevon, y lo unico que no hizo Por eso no nos dieron nada, ni extra, nada, nada ¿Que? ¿Que crees que un ciego, loco? Confies en un ciego, loco No es mi culpa, loco Ya puedes estar hablando como borracho, huevon Hala bien, tío Ah, que me beses Pero creo que el borracho Podia parquear mejor que el Thor, loco No puede ser, loco No puede ser, no puede ser Pistola de reanimación, what the fuck No se yo, yo soy bueno manejando, loco Cuando soy borracho, loco Al empezar a estar demente, loco Va a matar a alguien Maneje dos veces borracho, loco Y llegué tranquilo a mi caso Yo también, loco Pero no significa que manejo mejor, loco Puta, me creo Toretto, boludo Con eso así, huevon Espérales, estupido Loco, yo una vez, mano Puta, boludo Ahí mis, mis Ahí saco mi sexto sentido, loco Y vos tendrás estos sentidos, estupido Buena pena llegas al primero Tengo pistola de reanimación, loco Según no se muere lo puedo revivir así rapidísimo, loco UAB de respuesta hostil activado A ver, a ver, a ver No, me muero, loco Hay gente Espérate, espérate Mira, ahorita tengo un... Suso silbano, loco A ver, donde tengo que morir Ahí estoy UAB de respuesta, enemigo destruido Escucho gente, loco WTF Mundo Tiempo Identificación positiva de los objetivos de la recompensa Eliminalos Nuestro UAB orbita el área Hay gente atrás, loco en la gasolinera No No Atención El ar es peligrosa ¿Qué estás acercándose? ¿Cómo para atrás? Enemigo a ti No Enemigo a ti No ¿Hay gente aquí? ¿Hay gente aquí? ¿No soy yo? Me mató No sé No me sale Es una de Sniper y está arriba en el techo No lo viste No lo viste Pero está en el techo No, no, no ¡Amenazas en el área! ¡Franco tirador enemigo marcado! ¡The fuck! ¡Uy! ¡Cállate que se se moviste! ¿La puedo mandar a UAB? ¡Tres están ahí! ¡UAB en posición! ¿Quieres ir a matar? ¡Que juego se me quedó! ¡Me dieron! ¡Bajado! ¡Bajado! ¡Date que te voy a ir reyéndolo de este estúpido! ¡Atentos! UAB retirándose de la zona ¡Gente aquí! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Claro la puerta! ¡Estúpido! ¡Verga! ¡Me dieron! ¡Gente aquí a la marca! ¡No te puedo animarte loco! Ya me reanimé loco porque son unos dinersos ¡Que esta ojo! ¡Voy a avanzar! ¡Voy a avanzar! ¡Voy a avanzar! ¡Voy a avanzar por la izquierda! ¡A otro lado! ¡Voy a avanzar! ¡Voy a avanzar por la izquierda! ¡Voy a avanzar! ¡Uy! ¡Contrato fallido! ¡El tiempo se acabó! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡Voy a avanzar! ¡Voy a avanzar! ¡Voy a avanzar! ¡Estoy bajo fuego! ¡Estoy rápido! ¡Uy! mi escudo. Uy, es que están haciendo. Uy, me mandé un tiguaq solito, loco. UAB hostil, arriba. Eso estaba haciendo todavía. Tigo solito contra toditos, loco. UAB hostil activo. Loco, tengo gente aquí. Arreglatelas, manco. Tu equipo está en la zona segura. Ah, adelante hay tienda, ve. Ok. Uy, hay gente acá arriba. Pelas. Enemigo marcado. Afirmativo. A ver qué otro es que le va a dar. Marcando hostiles. Soldado enemigo acercándose. Hay uno. El área es peligrosa. El área es peligrosa. El área es peligrosa. Mátalo, mátalo, mátalo. No deberían haberme matado. El fondo hay uno. Hay dos, hay dos, hay dos. Liquidación activa. Se redujeron los costos en la estación de suministros. Muerto. Los amigos están atrás. Hay una en el puente, una en el puente. No tengo arma de larga distancia, loco. Muerto. No me haces. A ver. Hay gente arriba del pecho. Uuu. Pasado, no. Objetivo eliminado. Enemigo entrando en el área. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado hacia atrás. Ya tengo minera. Chilo el movimiento. Así que me hizo sudar. Hay gente aquí, bro, cuidado Loco, nada loco, voy a ir a la tienda a comprarme Nada loco Gente, 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 sniper allá Cuidado Te acompaño, pues Hay gente, gente, sniper, loco Hay gente con el sniper, huevo, nos estresan Tu equipo entró en la zona segura Liquidación finalizada, los precios volvieron a la normalidad Ofciles entrando al área, vigilen el cielo Quiero mandar una rueda de pila Solicito reconocimiento en mi vida Al lado del otro, ahí vamos a estar Gente, oh, ahí mierda, son muchas ruedas Ahí por ahí, ¿dónde está vos, Thor? Uno Ese es bueno Ahí vienen dos más de atrás Thor, vienen más, más de acá ¡Adiós! ¡Adiós! Quedan 25 Gente, 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 ¡vevido! ¡Qué fuego! ¡Dónde está ellos, ¡a mí! Necesito munición de calibre medio Cogieron todos allá Cogieron todos allá ¡Juleano, loco! ¡Ah, qué verga! ¡Elimine al francotirador! ¡Uy, van a venir de allá al frente, loco! ¡Eliminio en el área! ¡Ven acá conmigo, ven acá conmigo! ¡Vamos por los del izquierdo! ¡Vamos por los del izquierdo! ¡Vamos por los del izquierdo! ¡No importa, solo... ¡Voy hacia la marca! Tengo balas, güero ¡Vamos! ¡Deberías dirigirse a la zona segura! Ahí al frente hay como... Hay un team completo, que Dios te da ¡Por ahí, 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 ahí! ¡Ahorita van a salir por ahí, mira! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por gente, loco, pero...! ¡Voy, ven! ¡Voy! ¡Ya los vi, ya los vi! ¡Ahí al frente van a salir! ¿Se curva por atrás? ¡Pero aquí está el puente! ¡Voy, puente, 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 puente! ¡Ahora, toma, ahí! Por el puente tambien vendia gente. Uy. Hay uno en el agua. Tiene una puta puntería mas buena. Uy. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Que hijo de puta. Que paso el ruido. Ruy que iban. Ahora si boludo. Levanta los atoditos. Un enemigo marcado. No. Solo quedan 5. Cayo. Marcando hostiles. Estas perdiendo terreno. Avanza a la zona de la zona. Buen trabajo. Que belleza. Puta. Si loco. Marado. Puta mira como no sale fueguito loco. Ay esta asesino es el puhosh loco. El mejorcito loco. Mira ve. Sobreviviente es el fario. El medico soy yo puta de ley loco. El diamante por perra loco. El diamante por perra loco. Mira carroñero loco. Siempre pensando en el que le interesa. Loco de mierda. Y por encima del champo. Cuidado. A ver. Loco mira ese puhosh de esquí se quiere. Hijo de puta. Loco me hice un team wipe solo. Una demencia eso loco. Loco ganamos una loco. Loco ganamos una loco. Locubio. En get 보� cookQueford.